Hoy, tipo 6 de la mañana, 6 y 10 de la mañana, una vecina logró detectar el fuego, avisó a la policía. Lo que hicimos nosotros, bueno, enseguida empezamos a comunicar vía teléfono, todos los teléfonos abiertos, la parte del gabinete de Ricardo Calocho García, enseguida nos juntamos en el lugar. Fuimos a la policía a hacer la denuncia, no hacía falta en este caso, porque la policía ya obra de oficio, ¿sí? Cuando se trata de una institución que corresponde justamente a la comunidad, la policía obra de oficio y se contrató un perito, se hicieron las averiguaciones del caso, hicieron todo el peritaje, el perito nos informó que en poco tiempo, posiblemente para el lunes o el martes, entregó un informe y con respecto a los daños que se ocasionaron, bueno, están a la vista, consideramos que el 100% de los daños se quemó todo, se quemó todo, pero con respecto a los materiales que habían adentro, les puedo informar mejor justamente Cacho Inostrosa, que estaba a cargo del área de tránsito, y Marcelo Contardi, que estaba también a cargo de esta área. ¿Se piensa que fue un accidente o puede haber sido un atentado? No, eso no lo puedo decir, no lo puedo decir hasta que el perito no nos informe, hasta que no veamos el informe, nosotros estuvimos mirando ahí con el comisario, con el perito, con el fiscal, yo también estuve ahí haciendo una inspección así ocular, pero no podemos decir cómo se originó el incendio, lo reconozco. ¿Qué sucederá con el funcionamiento de estas oficinas? Estamos mirando, la Casita del Sol ofreció un lugar, el Consejo Deliberante tiene un espacio atrás que se llamaba, se llama el quincho del Consejo, también pueden funcionar tranquilamente, Casa de Cultura también tiene espacio para funcionar, o sea que en ese sentido no habría problema. El problema está en los expedientes que se quemaron, en las dos motos que se quemaron, el problema está en las máquinas, en las computadoras. Y las encuestradas que eran de gente, ¿no? Eran de personas de acá, de la localidad, creo, eso lo va a informar bien Inostrosa. Inostrosa, ayer por la mañana hablábamos a través de la pantalla de cablevisión de las obras que se estaban haciendo aquí en su oficina, muy contentos sobre estas obras, lamentablemente sucedió esto por la mañana, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, nosotros lamentamos mucho, vamos a seguir trabajando, tenemos mucha fuerza, vamos a seguir trabajando y no vamos a bajar los brazos, todavía no se determina el origen del incendio, así que lo va a determinar el perito, por ahora estamos rescatando lo que podemos, y tenemos lugares alternativos para poner las oficinas, hay varios, así que próximamente vamos a estar funcionando. ¿Qué es lo que se perdió? Bueno, dos motos, una moto Custom Motomel 150 y otra que está un poco quemada, pero bueno, acá está con tarde y vamos a hacernos cargo de ese siniestro. En cuanto al papeleo, ¿se perdió todo el papeleo? ¿Los trámites de carnet en vigencia? Hablamos ayer también de algo que tenía que ver con el cementerio municipal, ¿todos estos trámites se han perdido? No, no, se rescataron bastante papele, los últimos carnet que han iniciado están a salvo, los del cementerio se rescataron bastante, bueno, ahora vamos a hacer un inventario de lo que está y lo que falta, y bueno, le pedimos paciencia a la gente que ha iniciado su trámite y paciencia a la gente que está en proceso para poder solucionar los temas que estaban previstos. Gracias por ver el video.